La congruencia es la armonía y el balance que existe entre nuestros pensamientos, acciones y emociones, donde nuestras acciones son un reflejo de nuestros pensamientos con un elemento importante adicional a la conciencia. La importancia de esta armonía recae y es directamente proporcional al liderazgo, permitiéndonos ser seres íntegros, modelos a seguir y profesionales cabales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Queda claro y lo hemos visto una y otra vez en este canal, como líderes religiosos, gobiernos autodenominados democráticos, autoridades electorales o impartidoras de justicia y ni qué decir de los políticos, todos, absolutamente todos, parecieran tener precio y rendir tributo a la traición de los más elementales principios morales. Felicidades a quienes hoy, en estos tiempos, aún comulgan y son congruentes con sus propias ideas, con sus propios postulados éticos y con los más elementales principios morales universales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!